El emotivo saludo de cumpleaños de Benjamín Vicuña a su hijo Benicio Benicio, el cuarto hijo de Benjamín Vicuña y Carolina Ardojaín, llegó hace cuatro años en un momento muy complicado para la pareja. Este 12 de octubre es un día especial para el chileno Benjamín Vicuña y su expareja Carolina Pampita Ardojaín, pues el cuarto hijo que nació de su relación hoy cumple cuatro años para saludar al pequeño niño. El actor le dedicó en sus redes sociales un emotivo saludo que se robó el corazón de sus seguidores y cercanos. Gracias por llenarme la vida de leones y espadas. Gracias por tu risa de guasón. Naciste en medio del dolor más profundo como un milagro. Cuatro años amándote con toda mi alma, cuatro años caminando juntos, escribió junto a una en blanco y negro de los dos juntos. Cabe destacar que el actor y la modelo trasandina tuvieron cuatro hijos juntos, Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. En septiembre de 2012 su hija mayor, Blanca, falleció, mientras que Benicio llegó un mes después en medio del lamentable suceso. Te puede interesar, se aburrió de los rumores. Pampita aclara su situación amorosa hoy Benjamín se encuentra en una relación con la actriz argentina María Eugenia, China. Suárez con quien tuvo una hija a comienzos de este año, seguir leyendo.